Muy buenas, ¿qué tal? Los años no pasan en balde, amigos culés, y nuestro pistolero Luis Suárez parece que va de más a menos. Por eso la directiva de nuestro club, encabezada por el secretario técnico Eric Abidal, ya están buscando nuevo sucesor. Y el objetivo número uno es nada más y nada menos que Kylian Mbappé. El club está jugando al despiste, y medios como Sport están colaborando con la estrategia del club, pintando que la relación entre PSG y Barça es muy mala. Cosa que no es verdad, porque dos medios franceses confirman que el primer contacto entre los dos clubes se produjo en la última cumbre de la ECA en Madrid, y ahí se trataron tres temas. Rakitic, Rabiot, y sobre todo Mbappé. Y por eso no se han movido ninguno de los tres, porque el bombazo se va a producir este mismo enero. Y no será ni Pogba ni Rabiot, sino Kylian Mbappé. Según se cuenta, la operación se puede cerrar por la venta de Rakitic al PSG este mismo enero, más 100 millones de euros. Referente a Suárez, lo más probable que se vaya este verano a China. De hecho, tiene varias ofertas millonarias sobre la mesa, y una de ellas es del club chino Shangai Xinhua. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.